¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Esta barra y lombera no te deja, no te deja de alentar! ¡El equipo está en la cancha! ¡El partido ya empezó! ¡El estadio se estremece cada vez que la Argentina hace un gol! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Vamos! Señoras y señores, seguimos en este partido 0-0, San Lorenzo 0-0, Chivas 0. Minuto 45, segunda parte, toman la pelota por la banda de la derecha, Marisa. Marisa se la da entrega a Francis, Francis del Borda, da en corto para Granolita, Granolita de Estola, Angelita, Angelita se va del Borda por toda la banda, manda al centro, remate a Claudia. ¡Gol! 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 Claudia, una vez más, llenos de regocijo, nos reunimos la guarida y el canal de La Buena Onda, y así demostrarte que en cada uno de nosotros, sin importar las estaciones del año, tienes un hermano, un amigo que entrañablemente te deseamos esto. ¡Gol! 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 ¡Gol!